Una nueva heroína llega a Disney Junior. Yo soy Killa, ninja bailadora. Y ellos son sus amigos. Yo soy Motsi, patinadora de... Yo soy Jay, rockero volador. Juntos mantendrán a su pueblo a salvo. Jay, Motsi, hora de salvar a nuestros amigos. Descubre junto a ellos nuevas aventuras. Bailar, volar, patinar, la visión es el que lograr. Killa y los héroes de Kimoya, nueva serie, estreno, mañana, 6.15 de la tarde.